Sabor, sabor, sabor Ven y goza la vida Ven a darme tu amor Disfruta el baile rico Ponte de buen humor Estás llena de hermosura Aquí yo te vengo a mirar Tómame de la cintura Y vamos a gozar Muévete Que quiero verte alegre Muévete Y despejar tu mente Muévete Cuál ritmo caliente Muévete Mueve tu cuerpo candente Azúcar Mueve tu chiquilla Cosa guaca y a verle Mira como me siento Este baile sensual Solo sigue mis pasos Suéltate nada más Ven cariñito mío Ven vamos a bailar Acerca tu boquita Que la quiero besar Muévete Muévete Que quiero verte alegre Muévete Y despejar tu mente Muévete Cuál ritmo caliente Muévete Mueve tu cuerpo candente Muévete 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 Quiero verte alegre, muévete, y despejar tu mente, muévete, con el ritmo caliente, muévete, mueve tu cuerpo candente. Caña Verde. Chalino. Chalino.